Y nos hemos trasladado al sector de las entrevistas porque vamos a hablar del municipio de Godoy Cruz en donde se presentó el primer inventario de árboles de ese departamento luego de un relevamiento que se hizo a través de alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y para entrar más en conocimiento respecto de cuál es la importancia de tener este archivo y de saber cómo es la arboleda en Godoy Cruz, estamos con Diego Coronel quien está a cargo de lo que tiene que ver con obras, con servicios y también con ambientes. Justamente, Diego, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Este primer inventario en el departamento, ¿cuál es la importancia? La importancia radica en que tenemos claramente censados todos los forestales que hay en el departamento de Godoy Cruz. No solo el forestal, sino todo lo que es el entorno del mismo, que sería la cuneta, el nicho y la vereda. Nos permite a nosotros poder diagramar políticas públicas en torno al dato que recibimos a partir de este relevamiento. Es un censo que es dinámico porque nosotros iniciamos en el mes de mayo del 2016, firmamos un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias para trabajar con estudiantes avanzados de la facultad. En el relevamiento se toma el dato con smartphone o con tablet, se ojea referencia el punto de donde está el forestal y se suma a eso información respecto a las características. Es la orientación del mismo, cómo está ocupado el nicho, la especie, cómo se encuentra y el estado del forestal en el momento. Nosotros empezamos en el mes de mayo y hemos finalizado en septiembre. Ahora empezamos la segunda etapa y tenemos relevado 8.000 árboles de esta segunda etapa, por eso es dinámico el censo. ¿Cómo se llegan a la necesidad de este inventario? ¿Se basaron en experiencias por ahí tomadas de otras partes? ¿Cómo se va realizando este trabajo que, como decías, es dinámico pero que tienen que haber tenido de algún lugar en que basarse? La hipótesis de trabajo para poder desarrollarlo fue conocer, tener información precisa, datos concretos de cómo están los forestales. Porque obviamente la problemática del árbol la vive permanentemente el vecino del departamento de Boy Cruz, que cuando sale es lo primero que se encuentra y cuando llega a su casa es lo último que ve antes de entrar. Y la problemática del árbol es muy distinta según la característica de la cuneta, si está impermeabilizado o no está impermeabilizada, si tiene riego o no tiene riego, si esa sequía lleva o no lleva agua. Y tiene mucho que ver con los servicios porque los forestales que no están mantenidos, generalmente, y tienen mucho tiempo, perjudican la parte de las redes de cloacas y de agua en las veredas o tienen intervenciones dentro de los domicilios particulares. ¿Qué trabajo realiza el departamento para poder justamente mantener estas especies que se han podido ya censar? Los trabajos son los de poda, en temporada de poda, desde abril, mediados de abril, hasta el mes de agosto. A partir de septiembre se hace un derrame preventivo en torno al alumbrado público, en torno a las intervenciones de los domicilios particulares. Y se hace en el año, en la época de invierno, sobre todo en la época fría, se trata de hacer todo lo que es el mantenimiento y la fumigación de los forestales. En esta primera etapa, como recién decía, ¿qué va a generar ahora? ¿Qué desafíos genera para el municipio? Y nos da buena información. Sabemos que a la fecha tenemos 90.000 forestales en veredas, que lo hemos vinculado a lo que es un padrón municipal para tener claramente referencia. Jodicruz tiene aproximadamente 62.000 padrones municipales. Sabemos que hay más de un árbol por domicilio, ese es un dato importante. Tenemos claro cuáles son las especies que hay. Tenemos 125 especies de forestales, de las cuales el 75% se nuclean en 10, principalmente. De las cuales son las más conocidas, que son los plátanos, la morera, los álamos. La idea de nosotros es, a partir de esta información, hacer toda una campaña de replante con especies de bajo consumo hídrico. ¿Por qué? Porque por las características de Mendoza no tenemos, y por el cuidado del vecino, necesitamos árboles que existen bajo consumo hídrico. Y dentro de estas especies que se pudieron encontrar, ¿hay especies con estas características de bajo consumo? Son minoritarias. Minoritarias. Justamente por eso replante se plantea con este tipo. Esa información la podemos tener a partir de que hemos hecho este relevo. Claro. Y seguramente también para nuevos espacios verdes que se planteen en el departamento, será entonces esto lo que se va a estar buscando, ¿no? Claro. En los espacios verdes nosotros contamos, también hemos relevado la cantidad de forestales. En el espacio verde tenemos 2.600, entre plazas, rotondas, parques. Y tenemos 850.000 metros cuadrados de verde en Godicruz. Entonces, a partir de esto también, el desafío nuestro es aumentar el espacio verde, ir aumentando el volumen de espacio verde y los forestales que se encuentran en el espacio verde. Esos sí pueden ser de mayor requerimiento hídrico porque los mantiene el municipio. Pero cuando lo tienen que mantener el particular, vamos a trabajar un replante con bajo requerimiento hídrico. Cuando hablamos de replante, ¿a qué puntualmente nos estamos refiriendo? Nos referimos a donde encontramos árboles secos o apestados o huecos que no están en un buen estado fitosanitario. Es reemplazarlos, es talarlos, erradicarlos y reemplazarlos por nuevos forestales. Bien, perfecto. O sea que solo en esos casos es cuando se va a acudir a estos de bajo requerimiento hídrico. Exactamente. La renovación del arbolado va a ser con este tipo. Igual en el lugar donde no está el nicho vacío, donde no tenemos árbol presente. Claro. En esta segunda etapa, ¿cuánto tiempo esperan que los lleve? ¿Cuáles son los lugares que se están censando en el departamento? Empezamos con la zona este, que estamos hablando de la zona de lo que es el Covimet, del Este de Ode Cruz. Llevamos 8.000 árboles relevados en un mes y medio. Apuntamos que en un lapso de 11 meses terminemos con esta segunda etapa, ya que tenemos la experiencia de la primera. Claro. Y ese registro institucional de la primera nos permite mejorar la técnica de tomar el dato. La verdad que estamos muy contentos porque tenemos buena información para tomar decisiones a partir de este trabajo. ¿Sabes si esto se realiza solo en Ode Cruz, si en la provincia también se ha realizado o en otros municipios? Tenemos entendido que hay otros municipios que están interesados en la herramienta. Estamos por firmar convenio con dos municipios para darle gratuitamente el dispositivo, el software para que lo puedan desarrollar ellos. Y tenemos entendido que la provincia apoya estos procesos. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera entonces nos interiorizamos en lo que tiene que ver con este censo que se ha realizado. Este primer inventario en el departamento de Ode Cruz que probablemente pueda extenderse hacia otros municipios.